Porque yo quiero ser maestro, porque eso es lo que me gusta y lo que me interesa, para tratar de forjar una nueva sociedad, una nación de hombres y mujeres pues capaces de echar para adelante, de luchar. Y este es el fin que también tenía Calazán, de educar a las personas para ser libres. Es una obra santa enseñar a los niños pobres letras y piedad y adquirirá gran mérito ante Dios, quien les enseñe con amor. Los niños piden paz, no hay quien se lo dé, tenga por seguro usted que Dios le pagará. Todo lo que haga por los pobres, Dios mismo y en vosotros estará. Que no puedo estar de día, porque tengo que atender la casa, tengo que cocinar. Compartir, sonreír, adivinir un amor con el amor de Dios.